Un grupo de bañistas fueron sorprendidos cuando se refrescaba en el río Guataporí en el balnear hurtado en Valledupar, quebrantando la medida de aislamiento obligatorio preventivo decretado por el gobierno nacional para contrarrestar la propagación del coronavirus en el país. Sin importarles que en Valledupar hay 33 casos positivos para COVID-19, decenas de personas, entre ellas niños, arribaron el pasado domingo al sitio turístico, pero fueron sorprendidos por la sirena policial para dispersar a los presentes y así lograr que abandonaran el lugar. En medio del procedimiento fueron sancionadas 20 personas, quienes tendrán que cancelar un orden de comparendo que tendrá que responder ante las autoridades policiales, cuyo valor oscila en 836 mil pesos por la violación a la medida sanitaria decretada por orden presidencial. Se realizaron planes de control en el balneario Hurtado, en el río Guataporí, donde se encontraban unas personas que aprovechando muchas de ellas la excepcionalidad del deporte, ingresaron al río. 20 personas fueron objeto de comparendo. En el municipio de Valledupar tenemos un total de 5.955 comparendos a la fecha y se han capturado 51 personas por violación de las medidas sanitarias. Invitamos a la ciudadanía a cumplir con la norma para evitar cualquier situación que implique y afecte la salud nuestra y de la familia. De igual manera, en la vereda Las Casitas Jurisdicción de Valledupar, varios ciudadanos que partían en diferentes sectores fueron interrumpidos por la presencia de la fuerza pública y mediante una socialización les informaron que actualmente los colombianos estamos en cuarentena y que solo los que gozaban de las excepciones que impuso el gobierno podrían permanecer fuera de su domicilio. Durante el fin de semana se recibieron un total de 8.213 llamadas, de las cuales se generaron 1.399 casos de policía. 1.191 fueron llamadas pidiendo información, 5.623 fueron llamadas inoficiosas. En Valledupar se realizaron un total de 275 comparendos y fueron capturadas 17 personas por diferentes delitos en el departamento. Asimismo, este fin de semana se presentaron tres accidentes de tránsito, de los cuales dejaron cuatro personas lesionadas y una persona que falleció en accidente igualmente en el municipio de Pelaya. Teniendo en cuenta que el municipio de Codasi es el segundo en el departamento con más casos positivos de COVID-19, el fin de semana se lograron ocho capturas en dos procedimientos diferentes de personas que estaban violando las medidas sanitarias. De igual forma, hay que resaltar un total de 105 capturas por este delito de violación sanitaria durante lo que va corrido del periodo de la cuarentena. Se han aplicado 11.018 comparendos en todo el departamento, 5.955 de ellos han sido en Valledupar. También el fin de semana se logró la incautación de un arma de juego que la tenía un menor de edad en el municipio de Becerril. Y finalmente tenemos que resaltar también la reducción de la violencia intrafamiliar en un 28% menos con respecto al año anterior. Estamos haciendo un llamado a que continuemos en este proceso de aislamiento, que cumplamos las restricciones y que podamos, con nuestra contribución, evitar la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad y en el departamento. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias a caros y hongos, Hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.